Música Pero hoy se vieron tus mentiras, como calles de agua y nada son de mi Música Creí lo de tu hermana, y listo de tu paura, que no sabés perdiste, cualquier extraño que te vio Música Pero yo simplemente, no quisiste, no quisiste Música 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 Aunque tengo tres palabras que te chiquen Que es bravo, que es un plazo de la gente Verga el plazo, va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!